En las últimas semanas, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, ha ordenado una serie de arrestos contra policías y generales de ejército en retiro de la vieja guardia sandinista, que ocuparon importantes cargos en la década de los 80 y años posteriores. El martes 16 de julio, un contingente de policías capturó al veterano sandinista Jorge Guerrero, mejor conocido como El Cuervo, uno de los miembros del círculo íntimo de Daniel Ortega desde hace más de cuatro décadas, confirmaron a Confidencial dos fuentes vinculadas al frente sandinista. Guerrero, de 81 años, fue detenido para ser investigado por la Comisión de Actos de Corrupción no autorizados por la cúpula gobernante, así como toma de tierras y actos delincuenciales que ejecutaba al frente de un grupo de unas 10 personas que también han sido detenidas. Jorge El Cuervo Guerrero pertenece al círculo de confianza y lealtad de Daniel Ortega desde que compartieron cárcel con otros presos del frente sandinista durante cinco años bajo la dictadura somocista. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista, El Cuervo formó parte como oficial de la Dirección General de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. También fue jefe de la seguridad personal de Daniel Ortega durante los años 80. En los años 90, Guerrero desarrolló diversas campañas políticas del frente sandinista al lado de Ortega y también en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el cartel de Cali de Colombia que lo llevaron por un tiempo a la cárcel. En septiembre de 2019, El Cuervo recibió del jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, la medalla del 40 aniversario de esa institución otorgada a exmandos policiales. Lee la historia completa en Confidencial.digital. El general de Ejército en Retiro, Francisco Orlando Talavera Siles, está detenido en las celdas de auxilio judicial en Managua, según dos fuentes vinculadas al exmilitar. La captura de Talavera Siles es catalogada como una consecuencia de las acusaciones en contra del ex tesorero general de la República de Nicaragua, Juan José Montoya, por presuntas actividades de corrupción no autorizadas por la cúpula en el poder. Talavera Siles cayó en desgracia en junio, pero la noticia solo se supo hasta este 17 de julio por el secretismo con que el régimen maneja los asuntos de gobierno y de Estado. El general en retiro es hermano de Telemaco Talavera, exrector del Consejo Nacional de Universidades CNU, así como del general de brigada José David Zelaya Talavera. En su currículo militar se señala que estuvo en las zonas de guerra y que en los años 90 estuvo a cargo de la Dirección de Información para la Defensa, DID, del Sexto Comando Militar Regional que comprende los departamentos de Ginoteca y Matagalpa. Luego fue trasladado al Estado Mayor General del Ejército, ocupando durante algún tiempo la jefatura de la Dirección de Doctrina y Enseñanza del Cuerpo Castrense. Esta semana también cayó en desgracia la vicecanciller de la República, Arlete Marenco, defenestrada de su cargo y enviada bajo arresto domiciliario. Mientras tanto, su esposo Reinaldo Martínez Vidaurre, exfuncionario de la Cancillería, está siendo investigado en la cárcel del Chipote por actividades de corrupción no autorizadas, confirmaron a Confidencial tres fuentes vinculadas al FSLN. Durante casi una década, Marenco se encargaba de bajar las órdenes de Rosario Murillo en la Cancillería y era el canal de comunicación con la mayoría de las misiones diplomáticas. Primero como secretaria de Cooperación Internacional y desde 2016 como viceministra de Relaciones Internacionales. En 2019 fue nombrada asesora presidencial para Relaciones Internacionales, conservando el cargo de viceministra de Relaciones Exteriores. La caída de Marenco despejó el camino para el ascenso de Iván Lara, viceministro para asuntos jurídicos de la Cancillería como operador de Rosario Murillo, y provocó una barrida en la que más de una decenas de funcionarios leales a Marenco han sido removidos. El mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Eddie González, permanece preso en la cárcel modelo con una herida de bala, después de protagonizar un enfrentamiento con agentes policiales y paramilitares que pretendían arrestarlo en la ciudad de Estelí el domingo 14 de julio. González es hermano de la periodista nicaragüense Noelia González, desterrada hacia Estados Unidos una semana atrás por la dictadura. Una fuente vinculada al exmilitar aseguró a Confidencial que González se encuentra detenido en la cárcel modelo de Tipitapa, donde se está recuperando de una herida por bala. Después de la expulsión de su hermana, el mayor retirado había demostrado su indignación y descontento a través de las redes sociales. Poco antes del incidente, González denunció en su cuenta de Facebook que policías intentaron ingresar a su casa con violencia. Reportes ciudadanos documentaron que González recibió a balazos la redada policial. El mayor en retiro fue un destacado combatiente de la guerrilla del FSLN contra el régimen somocista. El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó su advertencia para inversionistas y empresarios de ser extremadamente cautelosos a la hora de invertir en Nicaragua. En su informe Clima de Inversiones 2024, el Departamento de Estado advierte sobre las leyes represivas que imperan en Nicaragua. Describen las condiciones del país como un ambiente de negocios no propicios para operar y bajo un clima de inseguridad jurídica que amenaza la posesión de cualquier propiedad. El informe además detalla que la dictadura nicaragüense ha revocado el registro legal y expropiado los activos de más de 3.600 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas universidades privadas y la principal escuela de posgrado de administración de empresas, el Incae, así como organizaciones benéficas vinculadas a la Iglesia Católica, la Cruz Roja y organizaciones que brindaban atención dental y sanitaria gratuita a niños empobrecidos. Las autoridades de Libia detuvieron al director comercial de la aerolínea Gadames Air, acusado de ayudar a transportar ilegalmente a migrantes a Estados Unidos a través de Nicaragua. La Fiscalía General de Libia indicó que el sospechoso, del que no se menciona su nombre, ha transportado a cientos de personas a Nicaragua desde países del este asiático con rumbo a Estados Unidos, sin tener en cuenta las obligaciones de la aerolínea y la legislación nacional relacionada con la inmigración. En junio arribaron a Nicaragua tres vuelos charter operados por esta aerolínea, lo que provocó la reacción de Estados Unidos que cuestionó la permisividad del régimen de Daniel Ortega con la migración irregular. Esta semana, Confidencial publicó el testimonio de un exfuncionario público de la empresa administradora de aeropuertos internacionales en Managua, que revela el modus operandi del tráfico ilegal de migrantes, del que el régimen de Ortega y Murillo han hecho un millonario negocio. La Oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Organización de Contrabando de Personas Abdul Karim Conte, una red delictiva transnacional con sede en Tijuana, México y con afiliados en distintos países como Nicaragua. El comunicado del Departamento del Tesoro señala que esta organización se extiende tanto a nivel regional como mundial y que ha coordinado el traslado de migrantes a través de Nicaragua. Las autoridades estadounidenses indican que, en violación de las leyes de inmigración de Estados Unidos, esta organización ha introducido desde hace años a migrantes de contrabando a ese país para su propio beneficio financiero. El gobierno de España otorgó esta semana la nacionalidad española a otros 17 nicaragüenses familiares de ciudadanos excarcelados, desterrados y desnacionalizados por el régimen de Daniel Ortega. Entre los beneficiarios se encuentran especialmente cónyuges de exreos de conciencia desterrados y desnacionalizados en febrero de 2023. En total, el gobierno español ha naturalizado a 127 nicaragüenses entre mayo de 2023 y julio de 2024. La dictadura de Ortega ha declarado apátridas de manera oficial a más de 317 ciudadanos. Sin embargo, hay miles de nicaragüenses exiliados y desterrados de facto que están en una condición de apatridia porque el régimen se niega en sus consulados a renovar pasaportes y documentos de identidad y de regresar al país. La Convención Nacional Republicana consagró a Donald Trump como el máximo líder del partido y el candidato oficial para las elecciones del próximo 5 de noviembre. Tras el atentado criminal que sufrió en Pensilvania la semana pasada, el expresidente republicano no solo consiguió sobrevivir, sino también aprovechar el rédito político y la popularidad que le dejó el desafortunado acto de violencia. Sus más fuertes detractores republicanos, Nikki Haley y Ron DeSantis, se sumaron a respaldarlo bajo un mensaje de unidad. Sin embargo, en su discurso de clausura de la Convención, Trump mantuvo su discurso político confrontativo y las amenazas de deportar a millones de migrantes latinos en caso de volver a la Casa Blanca. En la acera del Partido Demócrata, el presidente Joe Biden está reconsiderando seguir con su candidatura. Legisladores y figuras importantes de su partido le han solicitado que decline, antes de la Convención Demócrata de agosto próximo.